¿Qué hace la máquina? Pues vuelvo otra vez a su equilibrio correspondiente a 30 metros cúdicos y así hasta que termine su riego. Luego tengo otra válvula que en vez de 30 metros cúdicos me da 40, ya hago mi cálculo para 40, para 50, para 20. Directamente aplica. Al final no deja de ser un sistema gramos litros de agua, o sea, gramos de fertilizante por volumen de agua. ¿Está más o menos entendido? Y bueno, y ya también fijamos los valores de conductividad y pH que queremos trabajar ideales y el sistema aumenta o diminuta. Sería una pequeña cosa como esta, donde queremos trabajar lógicamente la conductividad es más baja porque tenemos el agua fresca y como la conductividad es más baja, pues lógicamente el equipo lo que hace es aumentar los valores de conductividad y de equilibrio para ir a buscar el valor que yo quiero. A los 4 segundos, pues si luego el valor sube, pues disminuyo. Esto es básicamente como está funcionando 40 años. Vamos a dejarlo en 35 por ahí. Había una empresa en el norte de Europa que se llamaba DGT Volmati y ¿saben una cosa? Fue la empresa que inventó CIDA, algunas todavía están en el mercado, como Priva, como Van Vliet, Hoy Gortimac, Hohen, donde ni existían. Y también ellas trabajaban con A más B y válvulas motorizadas. Por eso yo les invito a los que estén delante de alguna máquina de ferterriego que se pongan delante de los inyectores y que vean cómo dan los cruzos. ¿Vale? Porque algunas se pueden volver ustedes locos. Si uno quiere precisión en la inyección y quiere no romper el equilibrio de los fertilizantes y más, en los riesgos cortos que ustedes están empeñados en hacer, o empiezan todos a trabajar a la vez y luego se van apagando según la cantidad, o no conseguirán nunca ese equilibrio que ustedes necesitan. Gracias. Gracias. Gracias.